Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catrache en El Salvador número 2, increíblemente mis amores, yo creo que hoy estamos a 3 o 4 del mes y no le he subido nada de videitos a este canal, no le subí, miren, este cheque no va a salir mis amores, porque para que el cheque salga cachetón hay que grabar muchísimo, ¿verdad? Ya va a almorzar Don Ernesto, ¿es geniales? No crean que ojalá un pedazo, ya guardo 5 más en la mano para que no lo vieran, no, broma, miren, un pedacito de chicharrón con tortillitas, buen provecho, lo que le compramos a las muchachas, no sé, las que vieron el directo, le compramos a las hipotas, ¿verdad? Compré libra y media de chicharroncito, con tortilla, aunque a mí me da alergia, a mí el chicharroncito me da bastante alergia, chicas, vieron cómo me pongo, pero igual ya tengo las pastillitas para la alergia, compré las, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí son para las alergias, chicas. Bueno, ¿cuál es el propósito de este video? El propósito de este video es que quiero mostrarles la construcción, cómo va, y también, pues, aconsejar a las personas, ¿verdad? Aconsejar a las personas, porque muchas veces, cuando estamos ciegas y no vemos la realidad, no nos damos cuenta de muchas cosas, nos dejamos engañar muy fácil, con cualquier cosita que nos digan, y no debe de ser así. Entonces, ahorita los muchachos están batallando un poco para hacer un relleno, porque la pared no está bien, y, pues, si la pared estuviera bien y los bloques estuvieran bien pegados, no tuviéramos que batallar con ese tipo de cosas, se pudiera hacer mejor. Claro, con el relleno se va a ver diferente, pero por la parte de afuera de la casa se va a ver delgadito de abajo y ancho de arriba, y lo malo es que la casa por fuera no la voy a repellar, pero bueno, así que quede, ¿verdad? Así va a quedar, por dentro sí la voy a repellar, y por dentro sí se va a poder ver lo imperfecto, no se le va a poder ver lo imperfecto, pero por fuera sí se nota muchísimo, se va a notar muchísimo el lleno, uno delgado, otro grueso. Pero ahorita a continuación van a ver en los videos cosas que estaban pasando en mis ojos, que estaban en mis ojos, pero que yo no la vi. Y había momentos que sí llegué a ver cosas y decía, bueno, esto como que se ve raro. No, 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 esto se arregla con un lleno, ya esto va a quedar bien. Y no es así, porque quedan chuecos, porque quedan todos raros. Pero les voy a mostrar también el avance que lleva la mansión Cubas, para que puedan ver cómo va avanzando a pesar de todo. Y a pesar de que a veces, ¿verdad? El enemigo le quiere poner trabas a uno y ponerle una tras otra traba, uno siempre va a salir adelante. Porque la casita ya se va formando poquito a poco. Bueno, pues Dios mandó las personas adecuadas para que siguieran haciendo la construcción. Y la verdad es que estas son las personas adecuadas que tenían que seguirlo haciendo. Y estoy muy agradecida con Dios, con esos dos muchachos, porque son dos muchachos jóvenes, muchachitos jóvenes, pero le están echando ganas. Les voy a mostrar en los videos el trabajo, o sea, el proceso y la diferencia de los trabajos que hay, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver la diferencia y se noten, no porque yo lo quiera decir con mi boca, sino que para que ustedes puedan ver la realidad. A veces uno de mujer es tonto, porque uno de mujer pues no sabe, no revisa, o con cualquier cosita ya uno, ah, sí, 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 está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Aunque la gente le diga a uno, mire, esto no se ve así. Y uno dice, no, no, si todo está bien, dice uno. Es lo que uno dice. Pero de antemano les agradezco mucho, sé que hay muchísima gente que les duele ver cada avance. Miren, hay muchísima gente que cada vez que yo pego, que yo pego, que los muchachos pegan una hilada de bloques y que Dios me ha bendecido con eso, eso es un sufrimiento para esas personas. Pero quiero decirles que no importa que lloren, no importa que les dé fiebre, no importa que les dé lo que les tenga que dar, mi casa se va a terminar, porque mi casa está hecha bajo la mano de Dios, no bajo la mano del enemigo. Dios es quien ha tocado los corazones de cada una de mis amigas. Y si Dios dice, hasta aquí nomás está, Miley, hasta ahí nomás vamos. Pero yo por fe declaro que esta casa se va a terminar, sí o sí, lo declaro por fe. Aunque el enemigo quiera poner trabas, aunque el enemigo quiera hacer lo que se le dé la regalada gana, aunque brinque, aunque llore, no importa. Escucha, escucha bien, enemigo, porque le vamos a hablar al enemigo. Como me dijo hace poco una persona muy sabia con la que yo estaba platicando. Recuerde, Miley, que cuando uno pelea, uno no pelea con el ser humano. Uno pelea con el enemigo que está dentro de esa persona. Así que, que el enemigo sepa y que el enemigo se dé cuenta que no importa lo que tú hagas, mi casa, Dios me la va a terminar. El que comenzó, mira, específicamente te lo voy a decir así de claro. El que comenzó la obra la va a terminar, aunque tú te revuelques. Y revolcándote tú, termines revolcando estos pobres cuerpos, los cuerpos de esas personas en las que estás metido. Así que lo siento mucho. Esto se va a hacer porque se va a hacer gracias a Dios. No importa si la catracha es borracha, si es fumadora, si es aquí, si es allá. O también quiero adelantarles algo, ya que estoy en este videíto, ¿verdad? Después de que yo terminé el video, me llamó la persona que estaba construyendo la casa, terminándola. Me llamó para otra vez volver a amenazar con pláticas y decir que iba a ir al canal de la Chihuahua y que iba a decir no sé cuántas cosas de mí y que iba a decir que yo era una gran drogadicta, ¿verdad? Que yo usaba, no. Bueno, gracias a Dios y la que me quiera creer que me crea, la que tiene dudas en su corazón las puede tener. Pero si yo me hago un examen, yo salgo sanita, gracias a Dios, a diferencia de otras personas, ¿verdad? Pero si yo me hago un examen, yo salgo sanita porque gracias a Dios yo no uso ningún tipo de cosas de esas. Eso lo han dicho mis enemigas por muchísimo tiempo. Ahora, no es que no la haya probado, ¿eh? No es que no la haya probado porque sería una hipócrita. Y las que me siguen desde hace muchísimo tiempo saben que yo les he dicho que yo cuando estaba joven y en mis tiempos con amigas he hecho cosas así. Pero no significa que yo sea una. Y como les quiero dejar claro que yo sería mentirosa si yo les digo, no, yo nunca la he probado. Yo nunca la he probado. Caería como una mentirosa. Pero gracias a Dios yo no tengo esos vicios. Gracias a Dios mi único vicio es la Coca-Cola. La Coca-Cola, el cigarro, las chelitas que me he hecho ahora y ya de vez en cuando ya no están seguidos. Pero me las he hecho, ¿verdad? No lo vamos a discutir. No las vamos a quitar de ahí. Sí me he hecho mis chelitas. Este, grosera que soy a veces, pero también en eso sí ya estamos tratando de dejar las groserías. Pero de ahí nada más. Así que lo que vayan a decir a los otros canales, el mono, lo que vayan a decir a los otros canales a mí no me interesa. Porque a mí se me ha dicho de todo en los otros canales. Y si esta persona se quiere poner al tú por tú con ellos y se quiere poner igual que ellos, a mí no me importa. Yo les voy a decir algo. Yo tengo mucha gente que tiene mucho tiempo de seguirme. Y yo platico con ustedes por teléfono. Y yo creo que la intuición de su corazón lo va a guiar a si es verdad o es mentira. ¿Verdad? La intuición de su corazón lo va a guiar. Así que de antemano les quiero decir que las quiero mucho. Acompáñenme a ver esto que quiero mostrarles. Y sin nada más que decir, bendiciones para todas. No sé si mañana domingo les vaya a grabar, chicas. Pero voy a tratar de grabar pregrabado, niña. Y directas también. ¡Las amo! ¡Feliz fin de semana, mis corazones! ¡Corre video! Bueno, mis amores. Aquí hay detallitos que arreglar, ¿verdad? Y como pueden ver, esta pared está mala. Esta pared que hizo Don Tingo, que viene de aquí para abajo, está muy bien. Los llenos están bien. Pero el problema fue que de la otra que empezó a construir, el otro supuestamente albañil, ahí sí hay que arreglarla. Porque miren, esta es la de Don Tingo. Ahí la dejó Don Tingo, aquí dejó el lleno. Pero el otro se metió para allá. Y esto fue lo que hizo, miren. En uno se metió. Aquí se metió. Dos centímetros. Allá se fue bien. Allá se salió. Y así se fue en toda la pared, miren. Miren, hasta ahora allá arriba. Esa es pared terminada, pero es en solo despapalle. Entonces los muchachos están batallando ahorita porque tienen que hacer el lleno. Pero como está todo disparejo allí, miren. Vamos a ver cómo da. Y a ver cómo nos va también con el otro. Porque hay... Todos se ven. Vamos a ver el otro. Bueno, pero porque miren la diferencia de pegada de bloques es que tiene que ser así, miren. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero uno no pone atención hasta que ya ve la cosa. Así tiene que ser, miren. La pegada de bloques. Quiero que vean esta pegada de bloques, cómo se ve. Miren. Miren cómo se ve esta pegada de bloques. Y esa línea, esta línea, esta la pegó el otro albañil que había antes de los muchachos. Miren cómo está ahí la pegada de bloques. Ya los muchachos vinieron a pegar la segunda línea, que es donde está acá, la segunda. Ya de la segunda los muchachos la pegaron. Y todavía habían como siete bloques, había, mabicho. Ya para en la segunda línea pegados. ¿Quién eran de ustedes? Habían como unos siete bloques. No se acuerdan cuándo había. Me parece que había, había una y la mitad o... Y aquí está la otra, miren. Que es la otra pegada de bloques, miren. Ahí está, miren. Se ve muy bien. Y aquella por el mismo camino va. Vamos a ir a ver esta. Esta la vamos a tirar. Porque esto pues realmente no sirve. Espérenme, voy a quitar la cartera. Definitivamente esto sí no sirve. Ahí se puede ver clarito que el trabajo pues no está bien. Miren aquí. Empecemos desde acá. El bloque no está bien pegado. El bloque está mal pegado. Miren cómo está este bloque. O sea, esto está despegado. Esto no está pegado. Por eso estos muñecos los vamos a tirar. Porque estos no sirven. Ninguno de los dos sirve. Entonces se van a tirar para hacerlo diferente. Ahí se puede ver bien. Este también, lastimosamente, porque pues uno no quisiera desperdiciar su dinero. Pero como pueden ver este otro también, miren. Va así. De ahí va como para afuera. De ahí viene así como para adentro. Y así va, miren. Y miren cómo está pegado. Así que esta hilada también no sirve. Uno no se fija. O tienen que poner mucha atención cuando a ustedes les hagan un trabajo. Porque uno, amor, es uno. Uno no se fija. Uno dice, no, sí, la persona puede. Pues la persona sabe. Pero a la hora de la hora no es así. Miren. No es así. Ahí se ve el trabajo mal hecho. Un trabajo mal hecho. O al de la misma manera aquí, ve. En la pegada. Yo, pues, como uno es mujer. Uno dice, no, pues, y está bien. No, sí, está bien, dice. Porque ya después con el lleno ya se arregla. Miren aquí. Ahí está ese bloque para afuera. Este está para afuera. El otro viene para adentro. El otro sale. El otro se mete. Y es un solo despapalle. Un detalle es que uno no se fija. Pero que uno realmente debería de fijarse en esos detalles. Pero uno no, miren. Como uno es mujer. Y aquí ya le quitaron las tablas, miren. Ya le quitaron las tablas a las ventanas. Y ahí van quedando. Después viene el afinado. Miren. Aquí están ya las puertas. Y ya les voy a mostrar cómo se ve de frente. Permítanme. Miren. Y ahí ya se ve así. Ya ahorita llenar van los muchachos, miren. Van a llenar allá, pero se les está complicando un poco. Porque está mal hecho. Los bloques están mal pegados. Miren. Así se ven ya los tres dormitorios, miren. Ahora vamos a ir a ver del otro lado. Vamos a ir a ver del otro lado cómo se ve. Es que este sí se ve mal, de verdad. Pero bueno. Aquí ya viene lo del baño, miren. Aquí ya viene lo del baño. Y va a quedar bonito el baño. Vamos a hacer una toma desde aquí. De la construcción. Mire. Y ahí se ve alto. Mire. Aquí lo que vamos a hacer es que se va a quitar estos dos muñecos que están así malos. Y vamos a hacer un solo lleno aquí. Porque pues como pueden ver, miren cómo se ve. Se va a hacer un solo lleno en esta área de aquí. Y vamos a poner la hilada de bloques completo aquí. Aquí va a estar una hilada de bloques. En vez de estar los dos pedacitos así. Lo que se va a hacer es que va a haber una hilada de bloques completo. Y en el lleno se va a poner la puerta. Mire. Igual están esos también de ahí abajo, miren. Pero todavía se puede solucionar. Pero estos dos sí no se puede. La otra vez, cuando la otra vez hubieron dos líneas de bloques que no sirvieron. Y se desbarataron. Esos son los bloques que se quebraron. El cemento que se desperdició. De lo que no quedó bien del trabajo, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y ahí ya. Ahí va, miren. Quiero ver. Ya cerraron allá. No, aquí no han sellado todavía. Vamos a ir a ver el otro lado cómo se ve. Vamos a ir a ver cómo se ve este otro lado de aquí. A ver si no quedó tan chueco. Un poco, pero no está tan ancho como. Lo que pasa que sin el repello, lo que va a pasar es que se va a ver todo chueco. Porque miren, aquel lleno se ve pues bien, ¿verdad? Pero miren este cómo se ve. Este fue el que hizo Don Tingo. Esto fue lo que hizo Don Tingo. Estos son los bloques que se desperdiciaron de las dos líneas que habían quedado mal. Porque se pusieron dos líneas que no sirvieron. Pero esto pues lo voy a tener que usar para cuando se haga el relleno de adentro de la casa. Ahí lo vamos a poner abajo. Y así está. Miren cómo se ve allí. Esto es porque uno no sabe. Sabiendo uno, o sea, si uno de mujer supiera, estas cosas no sucederían. Pero uno es bobo. Hasta cuando viene una persona que realmente sabe lo que está haciendo. Es que ya uno dice, bueno. Le dicen a uno, bueno, este está así, este está así. Pero uno no sabe, amor. Pero ahí va, miren. Al menos ya las de arriba ya van bien. Y de abajo también, ¿verdad? Ahí, ahí va. Lo que es, es, ¿verdad? Miren. ¿Qué es ese? Y ahí va quedando. Pero se ve bonita, miren. Y ahora sí ya tiene forma. Ya con los llenos ahí ya se ve la forma. Y miren qué alta está. Está bastante alta, miren. Miren hasta dónde está Hernando. Bueno, es que Hernando está chiquito, ¿verdad? Pero miren el chino y todo lo que hay de la casa. Así que aquí no vamos a aguantar calor. Ya me arrepentí, chino. Quiero que le quiten tres hiladas porque está muy alta. Así no se va a sentir caliente, va, chino, adentro va. Sí, va a quitar bastante el calor. Miren. ¿Se pone haciendo pármelo y se va a quedar bastante altura? Bastante altura, sí. Miren. Ahí está quedando bien bonita. Están los tres dormitorios. Pues hay muchas que han llorado por esta casa, han sufrido. Les ha dado diarrea, vómito. Fiebre, mis amores. Miren qué bonito se ve para ahí, miren. La naturaleza, niñas. Miren qué bella naturaleza. No hay como la naturaleza, ¿verdad? Y aquí tengo, miren, aquí tengo también otro espacio donde estar. Miren, limpiando bien. Bueno, mientras el vecino no se acerque va. Aquí, miren. Miren qué belleza. Aquí hay sombra también, miren. Una sombra bonita para estar aquí abajo. Igual que el palito. Pero el palito ya me está quedando pelón, miren, ve. Y este creo que no, porque este es de Papaturro. Este es de mi vecino. Aquí hay leña, niñas. Está bastante leña, miren. Miren qué bonito todo esto. Se ve bonito porque están chapodados, ¿verdad? Están limpios. Miren. Se ve así. Se ve bonito. Pero este palo da bastante sombra. Miren qué hermoso está este palo. A ver si los dueños. Ojalá los dueños no lo van a quitar pronto. Pero está, bueno, para ellos mismos, ¿verdad? Para conveniencia de ellos. Entonces, allá viven otros vecinos míos, miren. La parte de atrás. Las propiedades empiezan desde allá hasta pegar aquella esquina. Así van las propiedades. Y así se ve esta mansión. Cobas, amores. Bien linda, miren. Cuando ya salgamos. Y miren. Ahí va quedando. Y aquí va a venir el bañito. Aquí es donde va el bañito. Pero ahí va la casita, miren. Bueno, ahorita los veo.